Mayo 29 del año 2014 ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues, en ese momento no sé nada, pero ya voy a empezar a estudiar Estaba estudiando, se salió de la universidad y ahora a volver a otra universidad ¿Y qué quieres estudiar? Voy a empezar a estudiando como con publicidad, como una perversión Claro que la pasión de ella es la música Sí, claro Es lo de ella, la música ¿Nombre del papá? Mauricio Pero mi papá ya no existe ¿Murió? Sí Mamá Marisa ¿Mami? Marisa 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 ¿Está segura de eso? Sí. ¿Está segura? Entonces no es muy insegura. No es tan insegura. Es muy insegura, tiene muchos miedos a muchas cosas. La autoestima un poquito baja. Es un poquitico agresiva cuando uno habla con ella pues diciéndole las cosas pues ella es un poquito agresiva. Y... ¿Qué más? Dígale, don Javier, ¿qué más? ¿Qué más cree usted en que la pueden ayudar? Pues es que son como... Últimamente es como malas veces que... que soy triste pues... Ella mantiene muy deprimida. Eso no. Estoy súper insegura. No es que eso... Es un montón de cosas. ¿Qué más? No, pues no hay eso. ¿Qué más? ¿Usted permite que la mamá esté aquí? ¿O la mandamos para afuera? Pues no sé. Depende de lo que alguien va a hacer. Como quien dice, sí. Porque entonces se nos bloquea. Y... Y eso no es la idea que se bloquee. Sino que le dice que es aquí todo lo que va a sacar. Ajá. Sí. Ella tiene muchas cosas. Don Aurelio, si usted cree, pues es que yo me tenga que salir. Sí, porque inconscientemente se bloquea. Ajá. No dice cosas que tenga que decir. Como la mami está yendo. Ajá. Entonces, mami, vaya a salir afuera. Ok. Sí. Rapidito. Ok. No, yo tengo esto en la casa. ¿Y el sitio? Ah, pero yo te lo llevo para que tú te lo llevas. Aurelio, en sus manos la debo. En sus oídos, porque yo voy a escucharla. En sus oídos. A ver, va, le saque el pastel que he trabado por ahí. Saque el acordeón, como le dicen en México. ¿Usted sabe por qué le dicen el acordeón? ¿Por qué? Porque usted sabe que el pastel en el colegio lo vuelven así. Lo doblan. Lo doblan, lo doblan, lo doblan. Y luego lo hacen así para leerlo. Y luego lo cierran para que... Pero eso no vea. Ah, sí. El acordeón. Bueno. Entonces, a ver, sigamos con el acordeón. ¿Qué más vamos a cambiar en ballet? Yo no sé, yo no tengo miedo para... Pues como no me siento capaz de ver las cosas. Como que siento que todo me va a quedar grande. Sí, ¿me entiendes? O sea, a mí, mi mamá me insiste mucho. Me dice, vale, ¿qué? Buscate un trabajo. Y yo digo, pues no entiendo porque todo el mundo hace su vida, sus cosas normales. Yo no soy capaz de hacer las cosas. Pues así tenga muchos años y mucha orienta. Me ha mucho asustado hacerlas. Pues yo no sé. Es como inseguridades mías. Pues... Tendría que usted cómo me explico yo. Ya. ¿Ya? ¿Cuánto años que murió tu papá? Hace mucho tiempo. Hace como... Quince años o no. Yo tenía ocho años recientemente. ¿Qué le pasó? Tu mamá. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos hermanos? Somos tres hermanos. ¿Tú eres la menor o la mayor? La de la. ¿La relación con los otros como el buena o mala? ¿Con los otros es con quién? ¿Tú otros hermanos? Pues... Bien. O sea, con mis hermanos es... Es bien. Pero... Yo no sé. Yo siempre trato como... O sea, son muchas cosas que... Por ejemplo, mi hermana era mayor. Ella vive en las mamas. Y mi hermana, pues... Desde... Desde que estaba súper jovencita, mi hermana siempre... Ha sido como... Si me entiendes. Le encanta como... Trabajar y convivirse a su esposa. Entonces ella siempre ha sido como... Pues le ha gustado como... Todo eso. Y mi hermana, la menor. Ella ha estudiado antología. Ya va a terminar. Todo eso. Entonces ellas... Pues ellas dicen que me dicen las cosas porque me quieren. Bueno, muchas cosas. Pero a mí no me gusta porque muchas veces me comparan con ellas. Entonces yo trato mucho como... No sé. Si me entiendes. Por ejemplo... Y la mayor es... Todo el tiempo es encima y encima y encima y encima y encima. Y me dicen... Y me dicen cosas. Y... Yo por ese protocolo de... Evitarla mucho a ella. ¿Cómo se llama la mayor? Diablo. Me llama la menor. Melisa. ¿La relación con tu mamá? La relación con tu mamá. Pedíamos mucho a ustedes. Bueno, yo... Yo quiero mucho a mi mamá. Yo siempre... Todo lo que... Tengo... Cualquier problema... Tengo mucho a mi mamá. Yo siempre... Me lo cuento a mi mamá. Pues... Ay... Si no que mi mamá también tiene una forma de vivir muy... Muy... Muy difícil. Muy difícil. Pero... Pero igual mi mamá yo siempre... Pues... Tengo muy buena relación. Así peleamos... Y bueno... Muchas cosas... Pero puede ser normal. Pero como yo siempre... No sé. No sé. No sé. Tristezas. Gracias. ¿Qué te pone triste? Y ya va a empezar a llorar. No piores. Ser gratis. Ya que hay servilletas. Pues... No sé... Me da como... Como todavía no puede haber... Pues... Muchas cosas que quiero. Por los miedos que me da. Por... No sé por qué no me siento como una persona como todo el mundo se entiende como que no me siento capaz de hacer las cosas y entonces la presión de la familia y de todo el mundo como que son cosas que solamente pues como que nadie me entiende pues solamente son cosas que sé yo y que las junto yo y que no soy capaz de hacerlas y por más esfuerzo que haga no soy capaz entonces todo el tiempo la familia todo el tiempo me estaba juzgando todo el tiempo me estaba criticando entonces pues levantarme todos los días pensando en que bueno Valentina por ejemplo yo me salí a la universidad la primera vez porque perdí el trimestre y me quisiera ir para Estados Unidos y bueno pues me dio un tiempo pero no me pude quedar allá entonces me llegué para acá y bueno pues por problemas de la familia y todo eso pues yo voy a seguir estudiando pero ya voy a volver a entrar en la universidad pero yo soy de las personas que yo sé por ejemplo que yo pues que me toca hacer muchos esfuerzos por ejemplo en la universidad porque yo sé que a mí no me va a ir en la universidad entonces a mí me compara mucho con mi hermana por eso y bueno yo no manejo entonces todo el mundo me dice como que bueno entonces pues como quien te va a ir en la universidad y no me dice como que no no o sea es más lo que me gusta que lo positivo que ven en la universidad es como un error super grande que todo el tiempo tengo y no porque yo no quiero hacer las cosas digo porque no, no sé, no me siento capaz de hacerlas por más voluntad que tenga no soy capaz y mi mamá me impresiona mucho y me dice entonces busques un trabajo y hagas vida y no sé qué pero para mí no es tan fácil porque yo no me tengo capaz de hacerlas cosas entonces el tiempo es como una contraria todo el tiempo entonces yo super agudio listo he dibujado un punto en la palma de mi mano y quiero que ahora lo mires por el momento aflaja los brazos relaja todo el cuerpo, suéltalo como si fueras una muñeca de trapo y ahora mira el punto fijamente ya te voy a explicar para qué desde niños cuando estábamos en alguna sesión donde alguien hablaba y hablaba monótono de tanto mirarlo fijamente se nos iban cansando los ojos poco a poco nos iba entrando como sueño y los párpados se iban poniendo pesados y eso nos producía parpadeo y poco a poco se nos iban cerrando los ojos porque ese sueño nos podía hasta que se cerraban y sentíamos una sensación de descanso muy agradable ahora este punto representa a esa persona que habla y habla poco a poco la mirada fija en ese punto va produciendo fatiga visual dificultad para mirarlo pesadez en los párpados como cuando no tiene sube y se le van poniendo los párpados pesados y el párpadeo va aumentando poco a poco va aumentando y los ojos se van poniendo más cansados y los párpados más pesados ahora voy a contar de 5 a 1 con cada número tus ojos se van poniendo más cansados los párpados más pesados como cuando no tiene sube al llegar a 1 cerraré tus ojos y sentirás un descanso muy agradable 5 cada vez más 4 al llegar a 1 los voy a cerrar y sentirás un descanso muy agradable un profundo descanso como de sueño 4 más más sueño 3 más 2 1 descansa 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 y ahora una sensación de descanso va relajando todo tu cuerpo se relajan los músculos del cuello se aflojan se sueltan se relajan y se va relajando los hombros se aflojan se sueltan se relajan se va relajando poco a poco los brazos se aflojan se aflojan se sueltan se relajan se van relajando las manos los dedos se aflojan se sueltan se relajan y se va relajando los músculos de la espalda se aflojan se sueltan se relajan y se va relajando el pecho los músculos del pecho se aflojan se sueltan se relajan se relaja el vientre los músculos del vientre y se van relajando las caderas se aflojan se sueltan se relajan se van relajando también los músculos se aflojan se sueltan se relajan se van relajando las rodillas se aflojan se sueltan se relajan se van relajando las piernas los pies se aflojan se sueltan se relajan y todo tu cuerpo se va relajando se va poniendo como pesado profundamente pesado y ahora tu mente se va profunda a recordar o sentir un momento triste algo que te afecta en la vida inseguridad la niñez eso que viene a tu mente recuérdalo siéntelo si eres de día fuera de noche recuerda un momento siéntelo que te afecte o la niñez que te afecte y la niñez Y esa sensación te va llevando más profunda, los sonidos te llevan más profundo, más profundo. A ese momento en el que estabas triste o insegura o que te sentiste mal con alguien. Ahora voy a contar de uno a cinco y con cada número. Esa sensación te lleva más profunda. Al llegar a cinco tocaré tu frente y estarás muy profunda en esa sensación, en ese sentido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un saludo. Eso que estás recordando ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste? 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 El técnico de Zurich Pero no los recibieron ¿Por qué? ¿Por qué están las calificaciones? ¿Cuáles calificaciones? Es que mi mamá no me daba calificaciones ¿Cómo así que mi mamá hace algo que me enseñó? necesitamos calificaciones vea pero es que hagamos una cosa le vamos a hacer un examen si gana el examen lo recibo le dijo el director le hizo el examen ya que no te imaginas lo que pasó lo perdió y la mamá insistió que lo recibieran y el director le dijo a la señora vamos a hacer una cosa más una excepción yo no se lo recibo pero vaya a que valide el bachillerato en cualquier parte y una vez que lo valide me lo trae y yo se lo recibo bueno y por qué lo va a recibir si perdió el examen porque al mirar el examen el único punto que ganó pero lo ganó sobresaliente fue el punto que tenía que ver con ciencias y al director le gustó eso vio que estaba frente a un genio en ciencias aunque en lo demás no daba bolas y lo recibió tuvo que validar otro un tal Tomás Alva Edison casi le pasa lo mismo el profesor un día le dijo que le faltaba inventiva que no tenía creatividad y la mamá furiosa va a pelear con el profesor a defender a su hijo casi lo echa Hans Christian Andersen ese nombre no te suena pero si te digo el nombre de algunos cuentos ahí mismo se dice ah yo lo conozco la sirenita el patito feo el patito feo es su propia biografía porque así se consideraba él un patito feo él se consideraba desadaptado en el corral se consideraba distinto a los otros se consideraba el feo y así los otros lo creían a él y lo echaron del colegio porque no se adaptaba con los niños hoy ya sabes quién es un genio en cuentos para niños Hans Christian Andersen otro Abraham Lincoln presidente de los Estados Unidos fue un desadaptado durante todo el tiempo de su vida todo lo que trató de hacer lo perdió todo en todo le fue mal pero ganó unas elecciones solo unas la de Estados Unidos presidente la ganó y llegó a ser uno de los mejores sigamos con la lista un tal Giuseppe Iverdi el nombre no te suena pero si sabes de música o te gusta la música has escuchado óperas como Aida la traviata el trovador él es el autor pues resulta que su sueño era estudiar en el Instituto de Música Conservatorio de Música de Milán era su sueño que lo recibieran allá se presentó le hicieron el examen de admisión lo perdió y el Instituto Conservatorio de Música de Milán no daba dos oportunidades solo una la perdió no pudo estudiar en el Instituto de sus sueños pero la vida da muchas vueltas muchas vueltas del planeta redondo y ya después de que había muerto Giuseppe Iverdi y había demostrado ser un genio para la música clásica italiana la nueva junta del Conservatorio de Música de Milán resolvió cambiarle el nombre al conservatorio resolvió ponerle el nombre de un músico italiano que fuera bien famoso le pusieron el nombre Giuseppe Iverdi uno que ellos consideraron que era incapaz consideraron que no servía para la música y terminó llamándose así el conservatorio aunque no figura en sus listas de alumnos semejante genio sigamos con la lista un tal Disney Disney ese nombre no te suena o ese apellido Disneylandia Disney World Mickey Mouse igual un desadaptado que lo tenían en un periódico haciendo dibujos que tuvo que ir a conducir una ambulancia en la Cruz Roja en Alemania chofer y que mientras los oficiales norteamericanos salían de sus reuniones y que él transportaba en la ambulancia se ponía a hacer muñequitos a dibujar ratones a dibujar patos pues ese desadaptado ya viste quien es sigo la lista pues voy a seguir la lista otra era una tal Valentina Sea el patito feo en su casa y que un día también demostró que si era capaz un día reactivó esos genes un día recordó lo campeona que había sido cuando llegó al planeta Tierra un día retiró de su mente esa etiqueta que ella u otros le pusieron incapaz y al igual que Newton al igual que Einstein al igual que Joseph Piverdi al igual que Thomas Alva Edinson al igual que Abraham Lincoln al igual que Einstein un día ella también resolvió quitar esa etiqueta de suerte de suerte no 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 que no 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 Gracias. Y ahora miremoslo, ya no en función de personas, sino en función de pueblo, de comunidad. Hubo un pueblo que en la época de los faraones eran los desadaptados. Eran los que no servían para nada, para esclavos, para eso sí. Y vagaron y vagaron por ese desierto y a donde iban los rechazaban, desadaptados. No sirven para nada, solo para esclavos. Pero ellos seguían caminando, no se detenían. Y llegó un día en que alguien dijo, es mejor acabarlos. O relegarlos por allá donde no los veamos, no sirven para nada. Y lo fueron concentrando en unos campos. No sirven para nada, son vagazos. Pero en el año 1948, demostraron que sí servían. Y hoy son potencia. Y no digo el nombre, pero sabes aquí por lo que me refiero. Porque si te vives a él, ahí no te la pillas. Igual como sucede con los pueblos, sucede con las personas. Los demás lo subvaloran. Lo importante es que uno mismo no se subvalore. Entonces me entregas esa etiqueta que habías permitido colocar ahí. Incapaz, no puedo. Yo la retiro. Si Israel, si hubiese creído ese cuento. Hoy no tendrían estado. Hoy no estarán haciendo todo lo que hacen. ¿Retiramos etiqueta? Yo me llevo eso. Me dice cuando la tiro. Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Ahora sí, en ese espacio que acaba de quedar libre, coloquemos la etiqueta que corresponde a una campeona. Yo puedo, yo podré, soy capaz. Ya lo demostré. Y ahora, campeona, vamos a buscar algún momento en el que tuvieras sentido triste o mal con alguien. Voy a contar de uno a cinco y lo localizas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Son como varios momentos en los que he tenido muchos problemas con ellos siempre que yo usaba algo. Y ya sabe, se había dormido de mano apagada. También tuve un problema con ella porque da líneas. Me quedé como dos días en la calle. ¿Estás en la calle? Sí. ¿Tomas licor? Sí. ¿Te perdonas por eso? Yo te voy a hacer una pregunta primero, antes de que me respondas eso. Imagina que un familiar desconocido te dejó una fortuna del testamento y compraste un vehículo de última tecnología, lo más avanzado y lo más costoso. ¿A ese vehículo le echarías gasolina de la barata de la que viene sucia? ¿O le echarías de la mejor extra? De la mejor. ¿Ese vehículo cogería ceniza de cigarrillos y se la derramarías en los asientos en las bancas? No, lo cuidarías. Lo mantendrías en buen mantenimiento, muy limpio, le pondrías de lo mejor. Perfecto. Pues resulta que ese es un vehículo que se puede comprar cada año que sale un modelo nuevo. Resulta que tú tienes un vehículo más avanzado que ese, mucho más. Un vehículo que te ha transportado durante 26 años a donde has querido ir. Es todo terreno. Igual te sube por montaña, te pasa por río o te pone a caminar por desierto. Igual. Porque es todo terreno. Es de tanta tecnología que funciona con harina, con arroz, con jugo, con leche, con dulce. En casos de emergencia hasta con hierba. Porque si a las vacas la hierba las alimenta tanto, es porque algo tiene de buena. Pues así funciona ese vehículo. Pero hay cosas que le hacen daño. La gasolina de baja calidad. ¿Cuál? El alcohol. Le daña los circuitos de dirección. Hace que ese vehículo salga para los lados. Pues de eso le daña lo que llama el GPS. El circuito de detección de ubicación de direcciones. A uno se le olvida donde vive. O se le olvida para donde va. Pues eso lo estabas haciendo con este vehículo de última tecnología. Que no tiene repuestos. Que no sale un modelo nuevo cada año. Y que si lo cuidas bien. Te va a transportar durante 61 años más a donde quieras ir. Pero hay que cuidarlo. Entonces te perdonas por haberlo tratado tan mal a este vehículo. Si, me lleva esa culpa. Yo me llevo esa culpa. Yo me llevo esa culpa. Si. Yo. Algo positivo, una playa, delfines, unas gaviotas, palmeras, la brisa, el sol, el sonido de las olas. Y disfruta de eso tan bonito. Siéntelo. Y ahora, con eso tan lindo en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubieras afectado. Y ahora, con eso tan bonito, una playa, delfines, unas gaviotas, palmeras, la brisa, el sol, 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 el sol. ¿Qué es lo sucediendo? No, no me sepudo valorar y me cambió por otra persona. Ajá. Que luego él se dio cuenta que no la quería, pero aún así la dejó en embarazo. Ajá. Y me tocó hacerme la idea de que ya no tenía manera de recuperar a esa persona. Nunca, nunca, pues, hasta donde yo sepa, nunca me ha ido bien, como en ninguna relación con nadie. Miremos esa. Vamos a mirarla despacio esa. ¿Cómo se llama? Él. Él. Busca. Ok. Vamos a hacer un imaginario, un supuesto. Supongamos que tú no te has dado cuenta que él tiene otra. No lo sabes. O sea, tú sigues en el engaño. Y ustedes se siguieron relacionando. Pasó el tiempo y ustedes fueron pareja. Y yo un día pasé por donde ustedes vivían y escuché una conversación. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. Renos, ¿y usted para qué lo necesita? Va a ir en una barquita para el lago. No, remos, no, renos. Ah, de esos animales que tienen cuernos grandes. Sí, de esos. Aquí hay. No, Pancho, aquí no hay de eso. Entonces yo estaba viendo visiones porque yo vi un reno y esos tienen los cuernos muy grandes. Sí, Pancho. Entonces estaba viendo visiones o estaba borracho. Borracho, visiones, mírelo, allá va rápido, rápido, antes que volteé en la esquina. Lo vio, lo vio, lo vio. Pancho, hable pasito. Eso no es un reno. Eso es doña Valentina la cornuda. Así la conocemos en el barrio. Lo que pasa es que ella no sabe y don Oscar le pone los cuernos. Afortunadamente esa conversación no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Muy simple. Saliste muy a tiempo del engaño. Y quién sabe a cuántas más estará engañando, poniendo cuernos. Entonces, ahora que sabes que saliste de esa situación, ¿te alegras? Sí. Claro. Entonces entrégame esa tristeza que de momento te dio la rabia. Yo me la llevo. Yo. Vámonos. Fuera. Ahora acá me va a colocar en el espacio que quedó libre. Algo bien bonito, bien agradable, bien positivo. Hay una persona que no sé si será como un imposible en estos momentos. Es una persona que ya es muy conocida, pero a mí me la presentaron en algún momento. No lo he visto todavía de frente, pero hemos hablado mucho. Y yo sé que es esa persona porque él es amigo de un amigo mío y hace mucho tiempo que uno lo presentó. Ahora es una persona que es muy conocida, pero es muy imposible tenerlo en estos momentos. Pero yo siento cosas muy grandes por esa persona. Entonces, no sé, me imaginé mi sueño y he soñado varias veces que me iba pasando. O sea que está soñado conmigo. Vea, le voy a dar un consejo ahí. Cuando vaya a buscar a la que ha de ser su pareja, la mamá de sus futuros hijos, ponga al corazón a que la busque. No ponga lo que tenemos entre las piernas, porque lo que tenemos entre las piernas sabe buscar otra cosa, pero no sabe buscar al padre, no sabe buscar al abuelo, a quien te ha de acompañar. El día que el corazón le haga así como un tambor africano y al otro también y entren en resonancia, ya se encontraron. Pero por ahora que ese corazón esté listo, lleno de amor, para cuando usted sienta que eso empieza a sonar, pa, 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 por ahí va la cosa. Entonces ahora con ese amor que crece más y más, busca otro momento en el que te haya sentido más con alguien o contigo misma. En el momento en que traté por muchos, pues por muchos, pues por muchos medios de buscar un trabajo, por decirlo así porque no estaba viendo nada. No fui capaz. No, no fui capaz, no. Utilizó el método incorrecto. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínense que yo llego a una parte a pedir trabajo, llego con la cabeza agachada y hablo con el subalterno porque no soy capaz de hablar con el jefe que tiene el trabajo. Y le digo, oiga man, usted sabe si aquí hay un trabajo. No, cualquier cosa, cualquier cosa. Es que usted ha necesitado trabajo y usted sabe, estoy mal. Y en las otras partes que he presentado, solicitud tampoco me la han aprobado porque dicen que yo no sirvo. Y entonces vengo a ver si aquí me dan una oportunidad. Y si me dan una oportunidad yo les quedo muy agradecido. Y no levanta la cabeza. Y todo es diciendo que le ha ido mal en otras partes. Pregunta. ¿Tú crees que le dan el trabajo? No. No, que se lo van a dar. En cambio el otro, que está necesitando el trabajo, él llega y consulta primero qué trabajo es el que tiene empresa. ¿Qué está necesitando? Y luego va y busca en libros o en internet cosas relacionadas con el trabajo. O la fabricación de leches, o arequipes, o cómo pulir la madera, o cómo debe uno pintar con una brocha. Y apenas leyó más o menos sobre el tema, llega la empresa. Habla con el subalterno y le dice, buenas tardes, me llamo Emilio López. Vengo porque entiendo que aquí está necesitando mis servicios. Y quisiera hablar con su jefe. No, pero es que le estamos ocupados. Pues hable con él, dígale que aquí hay una persona interesada en hablar con él y que trae buenos prospectos para la empresa. Entonces como generó curiosidad, el subalterno le dice, Don Andrés, a él le dice que la empresa lo está necesitando a él. ¿De eso digo? Sí. Y como que sabe mucho de lo que estamos necesitando, porque yo le pregunté y él habló de pinturas, él habló de otras cosas, se habló de disolventes. Ah, bueno, mándenle a entrar. Buenas tardes, si me llamo fulano de tal. Estoy enterado de que ustedes están necesitando aquí a alguien que sepa de disolventes, que sepa de pinturas, de brochas. Y yo considero que soy la persona idónea para ese trabajo. Y pensé en darle a ustedes una oportunidad de que utilicen mis servicios. Me enteré que ustedes tienen un presupuesto de 3 millones para ese empleo. Yo pienso que hasta los 3 millones no alcanzo a bajar, pero en los 3 y medio pienso que sí hacemos algún arreglo. Me dice entender, tomó la iniciativa en todo momento, generó curiosidad. Y lo mínimo que van a hacer es, pues sí, ya no tiene esta solicitud. Y de seguro que lo llaman. Igual, si tú llegaste a chico palada, cabeza agachada, llegaste como derrotada, ya te derrotaron. Imaginemos eso con dos partidos, con dos equipos de fútbol, dos equipos. Y salen a la cancha a jugar. Entonces sale el primer equipo y empiezan los jugadores a hablar con el capitán. Capi, ¿y si me lesionan? Y el otro dice, Capi, ¿y si en mitad del partido me van a ir al baño a hacer popó? ¿Qué hago? Capi, ¿y si el público empieza a rechiflar entonces? ¿Dónde nos escondemos? Capi, ¿y si me sacan tarjeta roja? ¿Qué hago? Le lloro al árbitro. Todos empezaron así. Y los otros equipos salieron a la cancha. Bueno, Capi, mínimo empate. Mínimo. Vamos es con todo. Mírenlos cómo están los del otro equipo. Mejor dicho, este partido ya lo tenemos ganado. Y efectivamente, lo ganaron. ¿Por qué? Porque los del otro equipo salieron a la cancha como fracasados, como derrotados. Dicho de otra manera, si sales a perder, pierdes. Si sales a ganar, mínimo empate. Entonces, vamos a cambiar la actitud. Todas las personas son iguales a ti, todas. Empecemos por mirarlos de adentro para afuera. Cuéntale los huesos que tiene el esqueleto. La misma cantidad de huesos, míralos. Ahora cuenta los dientes. Bueno, eso sí cambia porque eso depende del odontólogo que lo haya visto. Tiene menos dientes. Entonces, sigamos. 10 metros de intestino delgado lleno de aguamasa. 2 metros de intestino grueso lleno de excrementos. Una vejiga, eso amarillo que tiene no es vino importado a España. Son orines de sopetrán. Sigue mirando. Ese montón de mangueritas son las venas que llevan la sangre. Y ese pulmón que se infla y se desinfla es para que respire bien. Eso es todo. Que el uno sabe más de matemáticas, pero el otro sabe más de matemáticas de gallinas. Que el uno sabe más de cómo hacer una tortilla, el otro sabe más de cómo clavar un palo de madera. Total, que no hay manera de impedir a dos personas. Bueno, por la bobada sí se pueden medir. ¿Por qué hay personas tan bobas que se creen menos que los otros? Porque para la bobada no han inventado pomada, todavía no existe. ¿Te perdonas por haber sido tan boba? A ver, perdónese. Yo me llevo esos sentimientos. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora acá vamos a colocar donde estaba la bobada. Que yo puedo dar igual que Tony. Eso es. Eso sí es bonito. Tal como lo demostraste hace 26 años en la competición. Cuando dieron la largada, tú no estabas segura de que ibas a ganar. Nadie te dio esa seguridad, nadie. Pero en cada instante del recorrido pusiste lo mejor de ti. En cada instante. Y el tiempo mostró los resultados. Igual. Ahora nadie te va a dar seguridad de nada, nadie. Pero si en cada instante pones lo mejor, el resultado va a ser bueno. Bueno. Pero ahora yo te hice una lista de personas incapaces. Y te hice una lista como de seis. Pero resulta que no te puse otro muy importante. Que tú lo conoces. Steve Jobs. ¿Sabes quién es? Puede que no sepas quién es, pero si te digo Apple. Si te digo computador, si te digo iPad, si te digo tablet. Ahí sí sabes quién es. ¿Sabes la vida de él? Pues te la di en el disco que te entregué hace rato. Pero te la voy a resumir muy rapidito. Estaba en el vientre de la mamá. Y la mamá no lo quiso tener. Lo regaló en el vientre. A la oficina de adopciones de Estados Unidos. Pero la mamá puso una condición. Que se le entregaran a un matrimonio que fuera profesional. Y resulta que el matrimonio profesional que tenían, escogido, a última hora, cuando el bebé nació, no quiso al bebé. Dijeron que querían, era una niña. Entonces la oficina de adopciones lo regaló a un obrero, un electricista. Y seis meses más tarde, cuando la mamá biológica, que no lo quiso tener, se enteró de que le habían dado a un obrero, se enojó. Y chapaleó, pero de nada le sirvió. Porque igual se lo dejaron al obrero. Cuando este joven terminó bachillerato, quiso entrar a una facultad. Pero escogió una facultad muy cara. Que su papá, obrero, no tenía capacidad de pagar. El papá, para darle gusto, le pagó la mensualidad del primer semestre. Con los ahorritos. El papá se quedó sin nada. Y este muchacho, allí en esa facultad, de ricos, lógico, él no tenía con qué comer en la cafetería. Ahora, resulta que ellos dejan un depósito por cada botella de Coca-Cola que sacan de la cafetería, por cada envase. Un centavito. Pues este muchacho se ponía a recoger las botellas o los envases del pasto. Que los muchachos, hijos de papi, que iban a ir a reclamar un centavo. Los tiraban ahí. Pues él se ponía a recogerlos para poder ir a reclamar los centavos y poder comer. Los domingos, como estaba cerrada la facultad, él no podía comer con los envases de Coca-Cola. Entonces, ¿qué hacía? Caminaba varios kilómetros para ir al templo Hare Krishna, donde los domingos regalaban comida a la gente. Él se iba para allá a comer de cuenta los Hare Krishnas. Cuando terminó el primer semestre, ya no se pudo matricular para el segundo. No tenía plata. Pero como hizo algunos amigos en el primer semestre ahí en la facultad, le pidió a los amigos que se lo dejaban dormir en el camarote de ellos. Porque las facultades gringas tienen dormitorios para estudiantes. Entonces él dormía en el suelo. Y se iba para las clases que a él le interesaban. Pero, lógico, ya no lo tenían en cuenta como estudiante. Pero él entraba a él que le importaba que corriera o no corriera en lista. Él no iba a contestar. Y entró a clases de caligrafía, que era lo que a él le gustaba. Letras bonitas. Y él vio que tenía aptitudes por la tecnología. Y en el garaje de la casa del papá, con un amigo ahí de la facultad, empezaron a hacer cosas. Los dos. El primer computador Macintosh. El primer computador Apple. Lo hicieron ellos ahí. Y poco a poco empezaron a hacer más. Y se fue creciendo el garaje. Ya no era suficiente el garaje. Ya tuvieron que alquilar. Y se fue creciendo. Y a los 10 años, ya era una compañía tan grande que tenía como 4.000 empleados. Donde Stills era el jefe. Y al mismo tiempo era el técnico. El inventor. Y como era una compañía tan grande, ya tenían que tener una junta directiva. Y tenían que tener un presidente de la empresa. Pues resulta que escogieron como presidente de la empresa a uno que había sido presidente de Pexicola. Y este presidente llegó a Apple a funcionar como gerente. Y empezó a hacer las cosas desde su oficina. Y empezó a tener problemas con el inventor. Con el técnico. Con Apple. Con Steve Jobs. Se la pasaban peleando los dos. Pues resulta que la junta directiva dijo. Hay que echar a uno de los dos. Vamos a echar al inepto. Vamos a echar al que no tiene capacidad. De los dos. Vamos a echar a uno. ¿A cuál crees que echaron? Al de Pepsi. No señorita. Se equivocó. Echaron a Steve Jobs. La junta directiva pensó que Steve Jobs era el incapaz. Y que estaba poniendo problemas a la empresa. Entonces dejaron al de Pexicola y echaron al fundador. Echaron al creador de la empresa. Diez años después de haberla fundado. Resulta que este muchacho. Salió a la calle sin saber qué hacer. Pero como él era muy inteligente. Inventor. Empezó a hacer computadores ya con otra marca. Nest. Y como era muy inteligente. Él vio. Que hacía falta el diseño gráfico. La animación digital. Y creó un laboratorio que llamó Pixar. Para animación digital. Y para debutar. Y mostrar al mundo. Quién estaba al mando de ese laboratorio. Hizo una película que llama Toy Story. Del vaquerito. Que fue un éxito. Y fuera de eso hizo más películas. Tanto que Disney. Le propuso negocio. Primero que le hiciera las películas. Y segundo que le vendiera laboratorios Pixar. Para que entrar a formar parte de Disney World. Pues Steve Jobs no lo quiso vender. No iba a cometer el mismo error dos veces. No se iba a echar por segunda vez de su empresa. Vendió parte pero no vendió todo. Pero como estaba triunfando. Tanto en los computadores. Y en la tecnología. La junta directiva de Apple. Hizo lo mismo. De la junta directiva del Conservatorio de Música de Milán. Cuando vieron que no habían querido recibir a Giuseppe Verdi. Lo llamaron. Le dieron señor Jobs. Reconocemos el error que cometimos. Pero ya otra junta. Porque han pasado diez años. Vuelva a la empresa. Yo si vuelvo a la empresa. ¿Por qué le ofrecieron que juntara esa empresa con la Dell? Con Nest. Y con Pixar. Yo vuelvo a la empresa. Pero con una condición. Yo vuelvo a ser otra vez el presidente de la empresa. Y ya no voy a soltar ese puesto. Lo soltaré cuando muera. Tuvieron que aceptar. Bajaron la cabeza. Y Steve Jobs regresó nuevamente a su empresa. El incapaz. El que no servía para nada. Hasta que murió el año pasado. Steve Jobs decía. Cada día de mi vida lo tomo como si fuera el primero y el último. Y trato de hacer en ese día lo mejor. Así vivió. Tú también vas a hacer lo mismo. ¿Cuál es tu día? El de hoy que es el único que tengo. El de ayer ya se fue y el de mañana no ha llegado. Solo tengo el de hoy. ¿Que no vamos a tomar una cervecita, un aguardiente? Ya esa etapa en mi vida ha terminado. Ahora sí voy a cuidar este vehículo. Porque es el único que tengo. Y hablando de vehículo. En el mundo hay 52 millones de mujeres, 325.515, que manejan auto. Imagínate, 52 millones, 325.515. ¿Será que entre esas 52 millones, yo soy la de menos. Sabiendo que he visto manejar coche a cantidad de mujeres, incluso algunas con minimalidad física. No, olvídese. Yo voy a entrar otra vez a las que hay de conducción. Voy a demostrar lo campeona que soy, que he sido y que seré. ¿Qué me va a chocar? Muéstrame una que no se haya chocado. Muéstrame la. Voy a manejar eso sí, con cuidado, con precaución. Porque a manejar es para disfrutar. No voy a apostar carreras. Es para disfrutar. Para sentir la brisa en mi rostro. Estacionar el carro allá y bajarme y hacer lo que quiero hacer. O ir a ese paseo a la montaña. Para disfrutar. No voy a correr porque yo no soy campeona ni me interesa en carreras. No, voy a disfrutar. Entonces visualiza. Proyecta en tu pantalla mental que estás disfrutando ahora sí ese coche, ese auto. Si esos 52 millones 325 mil 515 pudieron, tú no eres menos que ellas. Olvídese. Entonces proyectalo, imagínalo. Ahora campeona, vamos a otro momento en el que anteriormente te hubieras sentido mal con alguien o contigo. Contaré el 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No hay más. No hay más. Ay, Dios, ya creo que no. Ah. Pues, por ahora creo que ya no tengo más momentos. Claro, no hay más. Olvídese. Ahora sí vamos a salir a la cancha a triunfar, a ganar. Vamos a salir como campeona. A debutar. A debutar el segundo tiempo del partido de tu vida. El primer tiempo ya terminó y te fue regular. Hay que reconocerlo. Pero para eso estamos en el descanso para cambiar de actitud. Cambiar de juego. Entonces, ¿lista para regresar? Entonces, campeona, ubícate en esa playa que tanto te gusta. Disfrútala. Mientras tanto, yo voy a contar de 1 a 5. Y con cada número irá regresando lentamente al presente. ¿A dónde estamos? A tu cuerpo. Regresarás súper feliz. Súper motivada. Emocionada. Y cada noche al acostarte, dormirás fácil y profundo hasta el otro día. Y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz. Más y más campeona. Tomarás cada situación como un reto. Para demostrar tus capacidades. Uno. Comienza a regresar poco a poco. Abrirás tus ojos. Y recuperarás el control de tu mente al llegar a 5. Dos. Te sientes liviana, liviana. Como si estuvieras flotando. Como si fueras una pluma. Tres. Cuatro. Preparada que va a despertar la mujer más feliz del universo. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco. Despierta. Yo le quito esto para que la cámara la vean bien. Se me había olvidado que tenía esa cámara encima. ¿Cómo te sientes? Bien. Super bien. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Qué le dirías? Es un cambio super importante que uno tiene que hacer en la vida y es de mucha ayuda, un aporte muy grande para uno cambiar las cosas que uno sabe que no están bien. Pero porque uno mismo se hace que las cosas no sean bien. Uno mismo es el que se tiene que proponer y concienciarse que uno puede hacer todo. Y que uno es igual que todo el mundo. Eso. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, claro. Te lo voy a dar mis datos. Mi nombre es Aurelio Mejía. Estoy en Medellín, Colombia. Soy de acá. Pero viajo por distintos países compartiendo experiencias y aprendiendo, porque cada paciente nos enseña, en el campo de la hipnosis clínica, conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio de internet www.aurelomejía.com Nos veremos la semana entrante en varias ciudades de México. Luego en Heredia, Costa Rica. Otra ciudad cuyo nombre en este momento se me escapa también de Costa Rica, Houston, Texas, posteriormente España, Italia. Nos despedimos hasta la próxima. ¡Gracias!